Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros en relación con el proyecto de vida de empleo, señalar que habíamos presentado 11 enmiendas, se nos han aceptado dos y se nos ofrecía una transaccional para una tercera enmienda y se nos rechazaban las otras ocho. Mantendremos vivas las ocho rechazadas, con la novena estamos a expensas de qué es lo que pasa con esta transacción y también anunció que el sentido de voto que se expresa en torno a esa posible transacción o si finalmente se llega a efecto es la que puede determinar o declinar el sentido del voto de Úscar de Ría Bildu para con esta ley de empleo. No le negamos las bondades o virtualidades que pueda tener la propia ley. Es decir, entendemos que hacer de los servicios públicos de empleo entidades y herramientas más eficaces para la búsqueda de empleo es necesario. Aceptamos y entendemos que los itinerarios personalizados, la dotación de más recursos y, en definitiva, generar un sistema más ágil, pero más útil y más personalizado para todas las personas que buscan empleo y no lo encuentran es una absoluta necesidad, pero no es solo eso lo que tiene que incluir la ley de empleo. Aun siendo eso importante, creemos que tiene que incluir más cuestiones. Tiene que incluir cuál es la calidad del empleo. Tiene que significarse en una defensa del empleo de calidad. Tiene que significarse en un abandono de la estigmatización que parece que lleva a todo parado y parada a ser el culpable de rechazar una oferta laboral de empleo sin atender a otro tipo de consideraciones como los desplazamientos geográficos, a veces muy extensos, como los horarios y la dificultad para la conciliación, etc., que creemos podría haber venido mejor recogido. Creemos también, y nos parece loable, que hace una especial atención a colectivos o a realidades que se encuentran en situación de desigualdad para el acceso al mercado laboral. Nos parece bien remarcarlo y hacer acción positiva con ello, pero, como digo, creo que quedan lagunas. Una de las lagunas que observamos y que tiene que ver con el rechazo a nuestras enmiendas y también a algún otro grupo parlamentario son las que tienen que ver con la economía social. No entendemos por qué no se puede incluir a la economía social dentro de las mesas de diálogo social que ya existen y que en esta sede parlamentaria tantos han loado y tantos han ejemplificado como práctica de buena política. No sabemos por qué en la parte empresarial no se permite que las empresas de economía social, estoy hablando, por ejemplo, y en concreto de las cooperativas, pero puede haber más modelos, no puedan tener su cuota de representación, como parece que la COE, en este caso, tenga que tener la patente de corso para decidir qué son o qué representa la parte empresarial y si la parte representa al todo. No entendemos, por tanto, que esas enmiendas, como digo, no presentábamos solo nosotros, sino que también otros grupos presentaban, no hayan tenido recorrido. Y creemos que en lo que tiene que ver con las lagunas de esta ley es necesario pararse a analizar qué pasa con la inspección de trabajo. ¿Qué podemos hacer para que la inspección de trabajo, aparte de tener más medios, tenga más capacidades, tenga más posibilidades de actuar de manera decidida y firme para la defensa del empleo de calidad y para evitar situaciones de vulneración de derechos que, por desgracia, se dan en el mercado laboral? Y no solo que también se dan en Qatar, ahora que está muy de moda, sino que también se dan en realidades más cercanas. Por ejemplo, hoy mismo hemos sabido que en Donostia había dos empresarios que han sido detenidos porque hacían trabajar a sus empleados 16 horas al día y les retiraban, y les desahuciaban, y les retiraban su documentación porque eran inmigrantes, traídos ex profeso para el desarrollo de esas labores de construcción, si se atrevían a hacer algo tan básico como reclamar aquello que habían pactado en contrato. Pues cuando esas realidades pasan parece más evidente que nunca que la inspección de trabajo tiene que tener un papel central, tiene que tener un papel capital y un papel mucho más importante que la legislación del Estado español le guarda en la actualidad para sí. Es decir, tienen que ser capaces de ser la voz autorizada que determine cuando un empresario, cuando una empresa, alega causas objetivas de despido que no son tales, sin tener que recurrir a las instancias judiciales, sin tener que esperar al periplo o calvario judicial que muchas veces atraviesan los y las trabajadoras, que además lo hacen con menos capacidad y menos disposición de recursos para defender sus derechos que los que suele tener la parte empresarial. Por lo tanto, creemos que ahí sería importante, en una ley que se llama así, Ley de Empleo, prestar atención a esa cuestión. Y termino ya. Hay dos elementos que nos llaman la atención y que sabemos que en buena medida pueden corregirse a través de enmiendas de algún otro grupo, en este caso el grupo nacionalista vasco, que es la que tiene que ver con el artículo 6, donde parece que se quiere zanjar de una vez por todas todo lo que tiene que ver con la exigencia de transferencia de políticas pasivas de empleo por parte de la comunidad autónoma de la que yo provengo, de la comunidad autónoma vasca. Una voluntad o un deseo expresado tanto por mayorías del Parlamento vasco que no solo engloban a partidos de obediencia estricta y únicamente nacional vasca, sino que también a partidos de implantación estatal han sumado sus votos en más de una ocasión para exigir esa transferencia. Lo ha hecho también el Gobierno vasco, supongo, que haciéndose eco o haciendo traslación de los acuerdos del Parlamento vasco. Pero no entendemos por qué en esta ley, en el artículo 6, salvo que se modifique, como digo, en otras enmiendas que se han presentado en otros artículos, pero que afectarían de alguna manera la posibilidad de las comunidades autónomas para realizar políticas de empleo, se pueda subsanar. Y la última cuestión es la que tiene que ver con el artículo 24, que también sabemos que está atravesado por algunas enmiendas, que nos gustaría ver cuál es el desenlace de ellas porque creemos que en la actualidad, y tal y como viene redactado dicho artículo, impide, por ejemplo, a las empresas de economía social, vuelvo otra vez a las cooperativas, en tanto en cuanto así vienen catalogadas como empresas de economía social, a participar, por ejemplo, de los servicios públicos de empleo, en nuestro caso de la ANVIDE. No entendemos que lo puedan hacer las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, pero no lo pueden hacer en un contexto como el nuestro, como de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad fuera de Navarra en menor medida, pero también lo que tiene que ver con las empresas de economía social, que tienen un peso y una dimensión probablemente superior o mayor que en otras realidades del actual Estado español, y desde luego muy notable, y que, sin embargo, ven privada su capacidad o su posibilidad de estar en estas realidades. Por tanto, ahí es donde nosotros ponemos los acentos y es lo que determinará en última instancia el sentido de nuestro voto, ya sea hoy en comisión o en pleno, en su próximo trámite. Gracias, señor Matute. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV el señor Legado.